En la siguiente canción, quiero invitar nuevamente a la hermosísima Irma Infante para que hagamos un dueto, a un clásico, yo creo que todas las canciones del maestro son clásicas pero esta en particular, yo creo que es la que más tenemos arraigada en nuestro corazón y me refiero a Amorcito Corazón ¿Qué dijeron que ella me había ido? Si se la saben, la cantamos Amorcito Corazón, yo tengo mi pasión Te ofrezco Te separando en el calor de nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el calor, para su Dios En la dulce sensación de un beso morredor y siempre Amorcito Corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros Compañeros en el viernes y el mar Y los años nos poderán gozar Amorcito Corazón, serás mi amor Maestro Esperón, no nos va a alcanzar la vida para agradecerte todo lo que nos has dado Gracias, hermoso Gracias, gracias No quiero ser, un solo ser, un solo ser contigo Te quiero ver, en el querer, en el querer, en la dulce sensación de un beso por el olor quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros, el bien y el mal Y los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor